Bueno, al terminar esta visita del señor Cardenal, quiero manifestarle mi gratitud por su presencia y también mi gratitud al Santo Padre, quiero que le transmita mi gratitud al Santo Padre por todos los gestos que ha tenido de cara a nuestra archidiócesis, a los pueblos y a las personas que están sufriendo. Desde su primera conversación personal, las palabras y los gestos que ha tenido en distintos momentos del Ángelus y en una audiencia general, porque eso expresa que él nos lleva en el corazón y que reza por nosotros. Muchas gracias, le ruego que transmita al Santo Padre nuestros saludos, nuestro agradecimiento y también a usted porque ha venido estos dos días de recorrido intenso por distintas parroquias y pueblos de nuestra diócesis. Muchas gracias y encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.